Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Este ispa da pa' todo, decía Ángel Magaña, y tenía razón, ¿no? Miren la etapa de Clarín de hoy. Y responsable, Aníbal dice que las calles se llenarán de sangre si gana la oposición. Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Malparido. Aníbal no dice esto. Aníbal dice otra cosa. Aníbal dice que si gana, cambiemos el macrismo, o mi ley. ¿Qué es lo mismo? O peor. Van a ir por los derechos laborales, tus derechos laborales. El otro día mi ley dijo, yo voy a sacar el aguinaldo, no va a haber más aguinaldo. Y van a ir por tus derechos laborales, todos tus derechos laborales. Hay que hacer la reforma laboral, todo el poder a los patrones. Y sabés qué, van a sacar todos los planes sociales, todos los planes sociales. Hoy hay 22 millones de protegidos. Negros de mierda, vayan a trabajar a la mierda. Van a, ya lo hicieron, van a privatizar las jubilaciones. De nuevo las AFJP. Y sabés qué, van a liquidar el Estado argentino. Ya se están frotando las manitos para que alguna empresa amiga se quede, por ejemplo, con YPF. ¿Entendés? Entonces, los que hablan de violencia son ellos. ¿Se hacen eso? La Argentina se va a llenar de muertos. De muertos. Es empujar el país a la violencia. Es construir un país para 200 familias. Y los demás que se caguen. Entonces, está muy bien lo que dice Aníbal. Está muy bien lo que dice Aníbal Fernández. Está bárbaro. Aníbal dice, si ustedes hacen eso, nos llevan a la guerra civil. Miren, los hijos de mil putas de la derecha argentina, hace 45 años, armaron un genocidio. Mataron a 30.000 para imponer el modelo neoliberal conservador de endeudamiento y de predominio de los sectores financieros. Ni siquiera los sectores productivos de la economía. Los sectores financieros. 45 años después, están armando otro plan. ¿Vos quién te crees que aumentan los precios? ¿Alberto Fernández? No, querido. No es Alberto Fernández. El que aumenta los precios son los formadores de precios de Cambiemo. Concentrado en un puño. ¿Vos quién te crees que aumenta el dólar? ¿Alberto Fernández? No, querida. Estaba equivocada. El que aumenta el dólar son los operadores financieros ligados al macrismo. Te golpean el tipo del cambio. O sea, los tipos hacen el incendio, hacen el incendio y después lo mandan a pagar. Se ofrecen como salida electoral. Nosotros somos los que vamos a arreglar el país. ¿Qué van a arreglar ustedes? Ustedes van a incendiar la Argentina. Un pobre, un trabajador, un tipo de clase media que vota a estos hijos de puta, se pega un tiro en la pata. Y a sus hijos le pega un tiro en la cabeza. No hagas eso. Nosotros no somos perfectos. Es más, tenemos muchas cosas que cambiar. Pero jamás vamos a hacer estas cosas que ellos proponen. Y lo peor de todo hoy, ¿sabes qué es? Que te lo dicen en la cara. Y tenés en la cara algún pelotudo que dice, pobre encima, que te dice, voy a votar a mi ley. Bueno, te va a morir, hijo de puta. Ahora, votalo a mi ley, dale. Ahora, después no digas que no te avisamos. No digas que no te avisamos. Te lo dijimos bien clarito. Bien clarito. Ayer, ayer marchó la cámpora contra la mafia judicial. Los quiero felicitar a los pies. Muy bien. Gran marcha, mucha gente. Más vale tarde que nunca, ¿no? Nosotros hace ya casi dos años, el primero de febrero del 2022, hicimos la primera marcha con Juan Ramos Padilla. Este, y juntamos más de 100.000 personas. La cámpora no vino ese día. Bueno, más vale tarde que nunca. Y me da cierta cosita, cosita acá, porque yo soy un hincha pelota en serio con los debates. Este, yo celebro que hoy Hugo Jasky sea cristinista, cristinista, este, fanático, y convoque, ¿no? Ahora, yo en el 2002 me tuve que ir de la CTA, porque él estaba en contra de Néstor y de Cristina, y estuvo 12 años en contra de Néstor y Cristina. Él, el Tano de Genaro, Claudio Lozano, el Cachorro, toda la banda CTA. Enojados los que... Yo me tuve que ir de una institución que había ayudado a crear, de los trabajadores. Finalmente hoy son cristinistas, y nos quieren dar a nosotros clase de cristinismo. Este, bueno. Bueno, en buena hora, bienvenidos al campo nacional y popular. Hugo Jasky, toda la rumpla CTA. Este, qué lindo hubiese sido que hubiesen acompañado a Néstor y Cristina en los momentos más difíciles, ¿no? No quisieron ir a Mar del Plata, porque decían que Néstor Kirchner era igual a Bush. ¿Te acordás, Jasky? No, ¿qué te vas a acordar? Que tengan buen día, que tengan un hermoso fin de semana, y hoy voy a estar parado en el día de Al-Quds, el día de los derechos del pueblo palestino a su tierra, al lado de ellos. ¿Y sabés qué voy a hacer? Voy a hacer una cosa que le va a romper las bolas a más de cuatro. Lo voy a denunciar a Guado de Pedro, a vos, Guadito, que la jugaba con los derechos humanos. Vos te fuiste a Israel, ¿eh? Te fuiste a Israel, Guado de Pedro. Contrataste a la empresa Melcorot, la trajiste a la Argentina, acusada del genocidio del agua contra el pueblo palestino, denunciada por todos los organismos de derecho humano del mundo. Tenés, naciste en cautiverio, feliz de una familia que ha sufrido la violación de los derechos humanos, y con tal, total cinismo, haces estas cosas. Una cagada. Ahora, las cagadas se pagan en política, y hoy en la tribuna palestina, te voy a señalar con el dedo, Guado de Pedro. Que tengan buen día. Guado de Pedro. Guado de Pedro. Guado de Pedro. Gracias.